MAMA RAZER CHAMPION Tus besos son mi premio Baby, 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 baby Yeah Gracias, mama, tamo bien El barrio reclama my name Baby, what you wanna say? Only you press save Only you y yo Let me ride my pain Dejo que caiga la rain Ok Seguimos apuntando a la cima Llegamos, my, tu hijo te lo prometió Me saco un pasaje a la luna y la traigo Cargada en la espalda solita, babo Fast life, my bro Yori, yori, vámonos Dejemos los malos momentos de lado Sechemos los tiempos pasados Que tengo más cuentos guardados, babo On the top floor of the building Flying up your love, are you feeling me? Baby, 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 baby Camino vagando, ando buscándote en la calle Aunque mami ya no queda ni aparata Solo palabras de mi palata Dicen que van a venirme a buscar Pues vengan, todos ready to die I'm going to buy a house for my mom Y ahora donde están? Pueden contestar Lo quiero de vuelta, mami, turn around Estoy listo pa'l próximo round De bajo pa'l bajo del town Mami, yo estoy elevado Como Maidana los dejo, no cao What the fuck are you talking about? What's up, ma? I miss you Todo lo que estoy viviendo es un sueño It's crazy Me estoy trayendo la luna Are you feeling me? Me quedan más balas por esquivar Podes mirar, baby, test me investigarme Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser millar Me quedan más balas por esquivar Podes mirar, baby, test me investigarme Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser millar adén Todas las fiestas Todas las fiestas Todas las fiestas Todas las fiestas Dirías Gracias.